Hola mis valientes, hoy estoy aquí para darte 14 motivos por los que tienes que empezar a correr si todavía no lo haces. ¿Quieres saber cuáles son esas 14 buenas razones para que empieces a correr desde ya mismo? Pues preparado que allá va. La primera razón es porque no necesitas un aprendizaje previo, te puedes poner a correr desde ya mismo. Correr es un gesto natural inherente al ser humano, vale que poco a poco irás mejorando la técnica, pero como te digo no necesitas aprendizaje. Otra cosa genial es que las mejoras son muy rápidas, son mucho más rápidas que en otras actividades deportivas, así que si eres capaz de pasar esas primeras fases del principio de las que ya te he hablado, ya verás cómo notas los cambios. Otra buena razón, no necesitas mucho tiempo para lograr los beneficios, aunque solo seas capaz de correr 10 minutos ya estás consiguiendo beneficios, algo que no ocurre en otras actividades menos intensas. ¿No te parece genial? Otra razón para que empieces a correr hoy mismo es que tus neuronas se oxigenan mientras corres. Se trata de un buen momento para pensar y meditar, verás cómo afrontas los problemas desde otra perspectiva. Algo que solo los que ya corren entenderán. Correr te hace sentir libre. ¿A que sí? Si hay algo que a mí me gusta de correr es el chute de endorfina que te da y es que las endorfina y otros neurotransmisores cerebrales que nos producen felicidad se disparan de una forma brutal. Te sentirás por encima del mundo. Da igual que en tu cabeza hay una tormenta, al final serás feliz. Para empezar no necesitas una gran equipación, solo necesitas unas buenas zapatillas y unos buenos calcetines. Todo lo demás vendrá poco a poco. ¿Haces otro tipo de ejercicio? Pues estupendo porque correr es una actividad complementaria ideal para la práctica de cualquier otro deporte. Da igual que sean deportes de fuerza o que estás haciendo otros ejercicios aeróbicos. Correr te va a ayudar. Puedes adaptar la intensidad a tus necesidades. Simplemente basta con que corras más o menos rápido. Incluso puedes intercalar intervalos de alta con baja intensidad. Eso le dará un plus a tus entrenamientos. Algo que pocas prácticas deportivas te pueden ofrecer es lo que te ofrece el running. Puedes salir a correr a cualquier hora y en cualquier sitio. No necesitas ningún tipo de horario ni estar en un lugar concreto para practicarlo. Correr también favorece el tránsito intestinal. Así que si tienes problemas intestinales esta es tu actividad. Podríamos decir que correr además no se equilibra. Tiene un efecto único en nosotros. Porque te activa si estás cansado pero te relaja si estás muy estresado. Otra buena razón para empezar a correr. No hay límites de edad. Puedes correr a cualquier edad y está especialmente recomendado entre las personas entre 16 y 70 años. En los niños la carrera debe realizarse en forma de juegos y cuando la edad es más avanzada hay que moderar los ritmos más altos. Y por último correr te hace sentir mejor. Te sentirás mejor por dentro y por fuera. Aquí ya te he contado por qué correr te hace más guapo pero además es que te vas a sentir muchísimo más joven. No tengas pereza y empieza a correr hoy mismo. Espero que mi vídeo te haya gustado. Si te ha gustado por favor dale un like y compártelo que me ayudará a saber que te ha gustado y quieres más vídeos de este tipo. Y te espero en el próximo. Bye bye. Chau. Chau.